Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el automovilismo y bueno, como sabemos está en venta este McLaren M8 de la desaparecida categoría Canam y bueno, está en venta precisamente en Ebay y bueno, como sabemos este auto con motor Chevrolet tipo V8 que hizo grande a McLaren en Estados Unidos, puede ser de cualquiera con este ejemplar de un equipo privado restaurado y listo para correr y bueno, hablemos un poco de aquello es uno de los modelos de carrera más espectaculares de la colección de McLaren de hecho Carlos Sainz y Lando Norris tuvieron el privilegio de subirse a este mismo en la pasada edición, en la reciente edición del Goodwood Festival of Speed de este 2019 a uno de los ejemplares que dominaron la Canam a principios de los años 70 una verdadera bestia con un enorme motor de origen Chevrolet tipo V8 de 7,6 litros bueno, le gusta, bueno, ahora tiene la oportunidad de comprar uno de estos impresionantes McLaren M8 porque un ejemplar está en venta a través del medio, a través de la página Ebay y bueno, se trata de un McLaren M8ED una versión para equipos privados del famoso M8D que se pudo ver en ese famoso evento y bueno, y que arrasó en el famoso campeonato americano en los años 70 bueno, construido en 1971, participó en las temporadas 1972 y 1973 de la antigua categoría Canam con el piloto Ed Felter al volante bueno, en esencia es el mismo modelo que usaba el equipo de fábrica con su motor tipo V8 Chevrolet detrás de la cabina que transmitía una potencia a las ruedas traseras a través de una transmisión manual de tan solo 4 velocidades y bueno, lamentablemente en 1973 acabó con serios daños por lo que fue sometido a una restauración en 1993 que lo ha dejado actualmente en un excelente estado y forma bueno, tanto para estar de hecho listo para competir en eventos y carreras de clásico y competición con esta recuperación, este modelo cuenta con un sistema de inyección Lucas pinzas de freno Lockheed amortiguadores ajustables Connie y muelles originales de McLaren el modelo se encuentra en Santa Paula, California y actualmente tiene un precio de compra directa por 375 mil dólares yo creo algo así como 500 millones de pesos chilenos y bueno, que incluye el chasis original destruido y buena cantidad de repuestos no es precisamente una canga pero no todos los días se puede tener un McLaren tan espectacular como este y con esto me despido adiós, camifuera, chao